Recibo un saludo muy especial. Soy Delson Dani Morales. Me acerco a usted para entregarle esta edificante nota de reflexión. Dice la Biblia en 1 de Crónicas capítulo número 16, versículo 41. Nombró también a Eman y a Gedutún, y a los demás que había escogido y designado por nombre para cantar al Señor. Quizá jamás haya oído de estos dos hombres. Son dos de los personajes menos sobresalientes de la Biblia. Sin embargo, tuvieron un papel importante. En los grandes coros de adoración del rey David, tenían la tarea de cantar loas de agradecimiento. Gedutún y Gemán estaban bajo las órdenes del rey. Dice 1 de Crónicas capítulo 25, versículo 6. Y se les designó por nombre para darle las gracias a Dios. Ese era su trabajo. Dar gracias a Dios también es tarea nuestra. Estamos bajo la autoridad de un rey que nos manda, sean agradecidos. En varios pasajes de la Biblia leemos acerca de la gratitud. Por ejemplo, Colosenses 3.15 dice, ofrece a Dios tu gratitud. El Salmo 50.14. Lleguemos ante él con acción de gracias. El Salmo 100, versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias. Primera de Tesaronicenses capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios en toda situación. Este es uno de los mandamientos de Dios para una vida saludable. El creador del alma es el maestro psicólogo. Él sabe que dar gracias no es sólo lo correcto y adecuado, sino que también es terapéutico. Es difícil ser agradecido y quejumbroso o malhumorado al mismo tiempo. Amigo, amiga mía, sea como Gemán o sea como Gedutún, el rey nos ha asignado la tarea de alabar su nombre y agradecerle cada día. Dele gracias a Dios por todo lo que le ha dado. Su familia, el trabajo, la salud, los talentos, las habilidades. Dele gracias a Dios por su ciudad, su país, su país. Dele gracias a Dios por tantas cosas bellas y buenas que él a diario le entrega. Para que su fe en Dios siga en crecimiento, lo invito a escuchar Nuevo Continente, en Bogotá, 1460 AM y en internet, nuevocontinente.org. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!